Hola, ¿saben? Nosotros hoy nos encontramos en el pueblo de Contreras, aquí en España, en Burgos, en la región de Burgos. Y bueno, les cuento por qué hemos llegado hasta aquí. Porque aquí estuvieron grandes actores de cine, ¿ya? De una película muy famosa que marcó un hito en el cine. Estamos hablando de la película El Bueno, El Malo y El Feo, ¿ya? Pero les quiero hablar de las sorpresas que acabamos de encontrar. Estos árboles son árboles petrificados, prácticamente convertidos en piedra. Fueron encontrados aquí, y aquí se exponen, tienen ciento, se calculan ciento veinte mil años, ¿ya? Y aquí, esto es turismo, esto es turismo. Y se les saca provecho a esto, amigo, se les saca provecho a esto. Porque aquí llega muchos turistas para llegar a donde se firmó la escena final de la película El Bueno, El Malo y El Feo. Bueno, este es un sarcófago de quizás cuantos años, pues, ¿ya? Así es que aquí, desde el pequeño pueblo de Contreras, me gustaría que hagamos una toma para que se vea el pueblo un poco, ¿ya? Siguiendo nuestro caminar para llegar a un famoso cementerio del que ya le vamos a mostrar, ¿vale, amigo? Tenemos el video. Y ya está.